Música ¡Ay, la compañía! Entonces tú, nosotros, no lo damos peor en el punto para nada. ¡Gracias! En primer lugar como campeón del juego, el equipo negro. ¡Vamos! ¡Va Camilo! ¡Cuál es el gran salida! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Ya se ha ido a dar la última! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Premio! ¡Tenemos dos premios a cambiar el NAS para los jugadores que más de la mano que pusieron La regla, Juego Limpio. Seguro que es rojo. Seguro que tiene un corazón. El diploma de Juego Limpio es para Vero. ¡Normal! El último diploma es para el jugador que más se ha esforzado. En este caso, es especial porque no ha participado, pero ha hecho una gran labor manteniendo un poquito el control. El programa de Juego Limpio es para Fofi. Bien! ¿Lo que se premia en este país, eh? Lo que se premia en este país, eh. Ahí tiene a... Vamos a ver, no os vayáis todavía, barrera, no hace falta que os vayáis. Vamos a ver, habrá que criticar un poco el juego. Crítica constructiva. No, el juego está bien, o sea, lo de la idea de las cartas, cómo hacía eso. La teoría está muy bien. Ahora, con los activos que sois que venís aquí a clase antes de que estén los balones, empezáis ahí, era demasiado parado los juegos que habéis propuesto. O sea, más activos, mucho más activos. O sea, que corrieran más, porque estaba ahí como muy poco intenso, excepto la fase en la que están tirándose balones, que ahí todo el mundo estaba como muy intenso. La otra, más parado. Pero no es culpa de ellos, creo, ¿eh? No, pero si lo que quieras decir, pero que está bien el flan. Pero que la persona que tenemos que intentar lo mismo, algo así similar, pero que el juego fuese más activo. Cuando estaba ahí uno frente a otro, pasando de la pelota a Bolívar, y solo aburre a los caballos de madera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tienen que buscar cosas que sean más impensas, que se hagan más activos. Que no es que estés mal. Está bien planteado el pulvo, está bien la idea. Pero eso se puede modificar por cosas más. Es lo que quiero decir. Vale, pasa la cosa. ¿Ya está? Pues nada, hasta el próximo día. ¿A quién le toca el próximo día? Muy bien, díjalo. ¿Has preparado el próximo día? Vaya mía. Gracias. Gracias. uj